Leonardo, contanos un poco cómo avanza esta pretemporada, contanos cómo te sentís, cómo estás. Bien, bien, ya hace casi dos semanitas que arrancamos, una semana fuerte y todo muy bien, al pie de la letra, gracias a Dios, nos sentimos muy bien todos y en lo personal también. ¿Estás contento? Sí, sí, estoy bien, estoy contentísimo. ¿Cómo ves la formación del plantel, cómo están trabajando? Formación todavía no hay, pero bueno, la formación, lo que es la llegada de jugadores... No, no, la conformación del grupo está de la mejor manera, van llegando chicos, gente de, bueno, de mucho nombre, con ganas de, bueno, de estar acá y de triunfar, porque este año necesitamos, como dijimos también el año pasado, a ascender. Bueno, Leo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? No, bueno, pero... Leo, bueno, en la previa, al menos lo que estamos hablando, lo que vamos viendo en los ensayos futbolistas, encararían con otra ilusión, ¿no? Encararían desde el arranque, al menos esa es la idea que tiene el ruso. Mira, yo con Miguel hablé de otro tipo de temas, pero no de la... de arrancar de principio, acá no hay titulares, acá no hay nada. Yo lo que hablé fue personal, más que nada, y bueno, de lo que me ha pasado y cómo encarar esta pretemporada y este año. Después, bueno, a medida que van pasando los días, los de entrenamiento, él va a ir viendo los que mejor estemos, porque es lo que fue lo que dijo desde un principio. Y bueno, es que se tiene que ser así. ¿Te gusta cómo se está conformando el plantel de central? ¿Van viniendo jugadores de experiencia, jugadores de no tanto, jugadores con proyección? Se va armando un mix importante, más la experiencia que tienen ustedes los que se quedaron. Yo creo que las incorporaciones que hizo el club son muy buenas. Como bien dijiste vos, fue un mix de experiencia y de, bueno, también de chicos que tuvieron muy buen rendimiento el temprano pasado y que merecen estar donde estaban. Así que, bueno, esperemos de que las cosas se hagan de la mejor manera y terminar una buena pretemporada. Bien, lo vamos a... Bueno, está bien, vamos a esperar. Caranta quiere hablar con los restos. Seguimos escuchando a la Tala Monti. Sí, sí. Estamos yendo, arrancamos de menor a mayor. Estuvimos, además que seguía de vacaciones, así que se arrancó de menor a mayor. El profe hacía un trabajo muy bueno. Y bueno, de a poquito, como te dije antes, vamos a ir cargando de a poco y tratando de terminar la pretemporada que queda una semanita. ¿Un punto favorable para vos el hecho de que ya lo conocías a Ruso y que él te conocía a vos? Sí, sí, porque, bueno, estuve hace muchos años, hace unos años con él y, bueno, para mí es una persona muy importante. ¿Se vienen los amistosos? Se fueron estos ya en medio de la pretemporada, más que ya que faltan todavía tres semanitas para el arranque del torneo. Claro que, bueno, ya hicimos dos entre nosotros, los tiempos de 25, 30 minutos, fuimos hablando de nada a poquitos y va a servir. Sí, más amistosos vamos a ablandarnos porque la pretemporada es dura y te deja siempre esa secuela de, bueno, de dureza, pero los amistosos van a venir muy bien. Seguí hablando de Riquelme, eso sigue el plantel, ¿han escuchado algo? Mirá, estamos como ustedes, creo, porque tratamos de escuchar lo que se dice y si hay novedades, no hay novedades, pero bueno, ojalá que se den, porque es un gran jugador, no lo voy a decir yo ahora, para mí es uno de los últimos ídolos.